Pelo negro, cara de pocos amigos, traje blanco, corbata negra... ¡Es el napolitano! No, no, que ni me vea. ¡Qué grandes artistas tiene Roma! ¿Mucho trabajo? Pues no, nada de nada. Tengo un bloqueo artístico. Fíjese qué magnífico lugar. ¿Cuánta cosa hay por aquí lista para que aplique mis manos en este montón de arcilla? Y yo sin saber qué hacer. Pero me lo tomaré con calma y esperaré a que venga la inspiración. Ah, una amiguita suya, ¿eh, Pijín? ¿Podría modelar la cabeza de ese tipo de ahí? Sí, por supuesto. ¿La quiere muy realista? Por supuesto, que parezca muy real. Bueno, pero para eso necesito que me traiga material. Es decir, para que quede muy realista necesito ojos, pelo negro, pintura de color carne... Esto es muy importante. Es lo que más le da la vida. ¡Ah! Y un pincel para que pueda pintarlo. ¿Usted no tiene pinceles? No. Soy escultor, no pintor. Ojos, pelo, pintura y pincel. ¡Qué original! Los típicos cuatro objetos, ¿eh? Ingenioso, ¿verdad? Cómo se nota que han contratado a un guionista nuevo. Sí, vamos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! No para de mirar esa puerta. Así que este es el botellón ese que está tan de moda. Solo vende vino. Exacto, solo vino. Y del mejor, el más viejo. ¿El más viejo? Veo que es un timador. Vende vino viejo como si fuera bueno. Cómo se nota que no entiende de vinos. Cuanto más viejo, más caro. Sí, ya. Y yo me he caído de un arco. Eso parece. Nos vemos. Pintura color amarillo luminoso. Parece malhumorado. Pero qué bien pinta usted. El cuadro no es mío, amigo. Es de Rafael. Un amigo suyo. Hombre, no. Rafael lleva más de 400 años muerto. Le doy el pésame. Lo siento mucho. Déjelo. Pero que sepa que soy restaurador, no pintor. Trabajo restaurando estos cuadros de la capilla. Algunos están en mal estado y soy el encargado de... Bueno, de eso mismo. De restaurarlos. Uf, un trabajo de chinos, ¿no? No crea. Para mí es algo fácil. Y da gusto trabajar con estas obras maestras. Aunque, claro, últimamente cogería estos cuadros y se los estamparía a alguien en la cabeza. Fíjese en este cuadro. ¿Ve algo extraño? Pues aparte de que el angelito es amarillo, nada más. ¡Exacto! El encargado de suministrar la pintura es daltónico. Y siempre me hace la puñeta dándome los colores equivocados. Siempre igual. Al final me he dado por vencido y lo restauro así. Pero usted fíjese. Parece que en vez de restaurar un ángel de Rafael, está pintando a Bart Simpson. ¡Vaya tela! Bueno, sí. A mí también me gusta el lienzo. No, si digo que vaya tela, que tiene narices la cosa. Me voy, que aquí no pinto nada. Traje blanco, corbata negra, cara de estar viendo el programa de Sánchez Dragó. ¡Es el napolitano! Ojos, pelo negro, ¿de qué más era? Ojos, pelo negro, pintura de color carne y pincel. Ah, gracias por recordármelo. Nos vemos, amigo. Es mortadelo. Ya sabes, ese más tuerzo que siempre va conmigo. ¿Eso qué pinta usted que es? ¿Un Pokémon de esos? Menos guasa, oiga. Yo no tengo la culpa de que el suministrador de pintura sea daltónico. ¿Y no le dice nada? Siempre, pero ya me he dado por vencido. ¿Me da pintura amarilla? Pues pintura amarilla. Es para ponerse negro, ¿no cree? Querrá decir amarillo. ¿Me puede prestar un pincel? Solo será unos minutitos. Lo siento mucho, pero solo tengo este. Venga, hombre, déjemelo. Luego se lo devuelvo. Ya le he dicho que solo tengo este. Espera un momento. Quizá se lo preste, pero antes tendrá que conseguirme un caballete, una sierra mecánica, un chupete y una trompeta. ¿Otros cuatro objetos? Oiga, esto ya comienza a cansar. ¿Y a mí qué me cuenta? Haberse comprado un arcade. Está bien, hagamos una cosa. Por aquí tengo un pincel viejo que está para el arrastre. Solo tiene dos pelos, como usted. No creo que sirva de mucho, pero menos da una piedra. Traiga, traiga, que ya me buscaré la vida. Tenga. Que usted lo pinte bien. Restaure, querrá decir. Bueno, sí, eso. Me está mirando. Hola, buenas. Hola, gladiador. Poca clientela, ¿no? Como tiene que ser, marinero. Encima que no tiene ni un cliente se alegra. Por supuesto. ¿Quiere que le cuente una historia? Apta para todos los públicos. Maldita sea, tendría que emitir los detalles escabrosos. Verá, un día tuve una visión. Una ciudad limpia de corrupción, de vicio y de uno de los mayores males que azotan a la sociedad. El juego. A partir de ahí, me puse manos a la obra. Y ahora estoy comenzando por abajo. Con un pequeño recreativo en el que las máquinas tragaperras están apagadas. Así intentaré limpiar de vicio esta ciudad. Negocio. Bueno, si las máquinas están apagadas, nadie jugará. A eso le llama usted negocio. A lo mejor comienzo perdiendo corazón. Pero le aseguro que este negocio dará mucho que hablar. Sí, y mucho que reír. ¿Y esa postura? Ah, ya. Es que estoy probando el nuevo grito en Pintaúñas. ¿El nuevo grito? Sí, como este. Qué mariposón. Aunque creo que me han timado. Este Pintaúñas es de color carne. Y claro, no es todo lo fashion y glamuroso que tendría que ser. Donde esté un color chillón que se quite esta virglía de Pintaúñas. Pero claro, me ha costado un ojete. Digo, un ojo de la cara. Y habrá que resignarse. Dígame, ¿usted se pinta las uñas? ¿Quiere que le pinte un poco, gladiador? No, tengo prisa. Me esperan en Pernambuco. Pero si le dará glamur. Vamos, antes me iría con la Ophelia a una cena romántica. Con eso se lo digo todo. ¿Quién es esa Ophelia? Mire, llámela usted mismo. El teléfono es el 523-8527. Y así tendrá alguien para pintarle las uñas. Arriveder, chico. Qué grotesco, parecen ojos. Es una caja normal y corriente, ya sabes. No tiene nada de especial. Con esa mata de pelo que tiene, no debe de pasar frío en las calles. Con cuidadito, se hacen las cosas bien. Ventilador hiperventilado. Dos kilos de peso puede alcanzar hasta velocidades de 30 metros por segundo. Pero qué exagerados. Uno de esos me vendría bien para mi casa. Menos mal que tengo las ventanas cerradas. Si entrara el viento, todo el polvo se levantaría. Y aquello parecería Londres, por la niebla, vamos. Es un canalón de los que no se comen. Es un canalón... Calle, sozopenco, y concéntrese en la misión. 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 Cola para pegar carteles... ¡Qué mal huele! Qué asco... En fin, otra porquería más para el inventario. Amén. ¿Qué asco? ¡Buenas! ¡Hola, marinero! Ahora que no nos ve nadie, está caliente la máquina. ¿Cómo dice? Ya sabe, lleva aquí todo el día y más o menos sabe cuándo va a dar el premio gordo. ¿Qué tal si me lo dice? ¿Iremos a partes iguales? Pues no, señor, se equivoca. Los recreativos están tres calles más arriba. ¿Y esto qué es? ¿El videoclub del Vaticano? Esto es un recreativo antiludópatas. Tengo las máquinas desconectadas. Así los ludópatas no pueden gastar su dinero y de paso les ayudo a combatir su enfermedad. Es una buena idea, ¿verdad? La verdad es que es usted un poco rarito. ¿Por regentar un tipo de negocio así? No, yo lo decía por las pintas, pero vamos, por eso también. Veo que se pinta las uñas. Cierto, pero... ¿a que no ve el color del pintauñas? Ahora que lo dice, no. ¡Ese es el problema! Me han vendido un pintauñas de color carne. ¡Me timaron! Dijeron que era el último grito en París y... Y bueno, el único grito que ha habido aquí ha sido el que he dado cuando he abierto el pintauñas. En fin... Yo que quería un color así como muy... Un color chillón, ¡vamos! Por cierto, me gusta su pelo. ¿Quiere que le haga mechas? Como me toque los dos pelos, seré yo quien le utilice a usted como mecha. Como mecha de cartucho de dinamita. Chao. No hace falta. Como su nombre indica, sirve para espirar. Si tuviera una manguera, claro. A ver, a ver. Hay una pera de lavativa de esas. Ya está. La he llenado. Oiga, ¿qué insinúa? No es lo que se imagina. Aquí le traigo una muestra del nuevo pintauñas. Es de marca. De marca de Stacher. Color amarillo luminoso. Amarillo. ¿Sabe lo que le digo? Tome. Llévese este pintauñas color carne. Ya no lo necesito. Amarillo luminoso. ¡Qué bien suena! Seré la envidia de todos. ¿La envidia o la risa? Método cutre a la parque festivo para beber de la botella. No tengo ganas de beber. ¡Esto sí que es un atraco limpio! 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 Molto bene. Color carne. Lástima que este pincelito sea tan pequeño. Si no, pintaría la cabeza con él. ¡Vaya! ¡Ha caído en la fuente! ¡Se ha mojado! ¿Cómo debe quemar? ¡Le da el sol de lleno! A ver si seca. Seca del todo. No esperará que esto se llene de público. No debe cantar usted muy bien. ¿Por qué lo dice? ¿Acaso me ha oído cantar? No decía porque ha espantado a todo el público. Aquí no hay ni un alma. Pues sepa usted, mi querido y calvo amigo, que soy nada más y nada menos que el cuarto tenor. ¿El cuarto tenor? ¿Pero no son tres? Eh, sí. Bueno, no. En realidad somos cuatro. Plácido, Pepe, Luciano y yo. Pero no sé cómo se las arreglan que cada vez que tenemos una actuación contratada, me hacen el avión y no me llaman. Pues vaya amistades tiene usted. Y que lo diga. En fin, ya estoy acostumbrado. Me pasaba lo mismo cuando era el quinto Beatle. Si es usted el cuarto tenor, debe de cantar muy bien. Sí, aunque mi especialidad es el supertono agudo. Soy capaz de mantener una nota suspendida todo el tiempo que quiera y de la fuerza que adquiere ese tono puedo hacer que hasta los cristales se rompan. Ya será menos. Hágame una demostración. Bueno, ahora no puedo. Quiero decir, sí puedo, pero me acabo de levantar y no tengo las cuerdas vocales en condiciones. El tabaco, ya sabe, la carraspera matinal. Y como hoy me he olvidado de tomar mi batido de clara de huevo, no creo que pueda conseguir esa nota. ¿Clara de huevo? Sí, va muy bien para las cuerdas vocales. Y para tener una excusa para no hacer esa nota. A tenor de lo visto, me voy. Adiós. Vaya ruina de ruinas. Estupendo. Pelo negro. Quedará muy realista. ¡Qué bien! ¡Ha dado resultado! ¿Canicas? Sí. Puedes servir como ojos, ¿no? ¿No quería una cabeza realista? ¿Qué esperaba? ¿Que me sacara los ojos? ¡Aaah! ¡Te sacaré los ojos! ¡Aaah! Pues ni que fuese el oro del tesoro de Isla Alcachofa. Bueno, bueno, no es para ponerse así. Traiga, que a lo mejor queda bien. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Venne! ¡Venne! Cuesto servirá para pintar la cabeza. ¡Tuto listo! Manos a la obra. Una cabeza molto realista. ¡Ha quedado perfecta! Serán 12 euros. Nos vemos, amigo. Serán 12 euros. Es la tarjeta que nos ha suministrado la tía para los gastos de la misión. Veamos cuánto puedo sacar. No veo para qué. No. Ya me... Miro, pero no veo... Podría haber algo interesante ahí, pero no lo hay. No. 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 No va con moneda, sino con tarjeta de crédito. ¿Señorita Ofelia? Ah, pues verá. Ah, ¿podría usted ayudarme? No, no estoy otra vez encerrado en el palacio de Rutetraus en Graciosa. Sí, mire. ¿Me puede decir el número secreto de la tarjeta de crédito de la tía? Que no lo sabe. Pues estamos listos. ¿Que el departamento administrativo lo sabrá? Bien, ¿cuál es el número? Sí, apunto. 5, 2, 6, 3, 1, 0, 2. Bien, estupendo. ¿Puede enviar refuerzos? ¿Cómo que a dónde? Pues aquí, a Roma. Para... Sí, ya, que no hay presupuesto para eso. Pues sí que está caña la tía. Ah, se refiere a presupuesto para la animación. Especifique, leñé. ¿Puede decirme si ganó la selección el Mundial? Ah, que usted de fútbol no sabe nada. ¿Que no le interesa? Ya, que no entiende a la gente que solo piensa en el fútbol. Bueno, usted solo piensa en comer y nadie le dice nada. ¿Que me vaya a freír qué? Es igual, déjelo. Sí, verá. Soy el agente Filemón Pi. Quería saber el número secreto de la tarjeta de crédito que nos ha asignado la organización. ¿Que cuál es mi número de agente? Pues, 007. ¿Cuál va a ser? Oiga, que no le estoy vacilando. ¿Qué es ese? ¿Que lo va a consultar en el ordenador? ¡Qué desconfiado! Sí, espero. Ya lo tiene, ¿no? El 0829. De acuerdo, gracias por su tiempo. Cuanto más lo miro, más lo veo. Veamos cuánto puedo sacar. Veamos cuánto puedo sacar. Veamos cuánto puedo sacar. Sobre todo. Gracias. Aquí tiene 12 euros por la cabeza. Molto bene, Cavalieri. Puede llevarse la cabeza. ¡Gracias!